A las muy buenas chicos y chicas, damas y caballeros, sean, seáis todos y todas y todes, bienvenidos. Es un auténtico placer volver a reencontrarse una semana más con ustedes vosotros. Esto es La Visita, y cuando decimos La Visita es algo más que un programa de televisión. Son casi, vamos a hacer 27 años ininterrumpidos, siendo de esta manera uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión. Bueno, Jordi, Hurtado, llevo más años que tú. Pero bueno, eso no es, creedme que no es, no es. Los hombres que de por sí somos como muy competitivos, ¿no? A los hombres nos gusta competir, a ver qué tiene, tal, tal, no. La Visita es un programa de consenso, es un punto de encuentro, un lugar donde dos sillas, una mesa y la palabra van caminando un poco juntos y juntas. Quería empezar el programa de hoy con una historia que el otro día me contaron. Le dan visos de realidad, pero muchas veces cuando una historia te la cuentan, a veces te importa poco si es verdad o es mentira, sino la esencia que saca de ellas, ¿no? Me contaban que un chico se acercó a la casa de su moza, de su novia, y se acercó con una muñeca para regalarse. La chica que un poco de vez en cuando le había acusado de siento infantilismo al noviete este que tenía, pues le pareció un detalle feo que la regalara a una muñeca y la tiró con tal mala fortuna que cayó, dio a la ventana y cayó a la calle. El chico cuando fue cierto enojado salió corriendo a por la muñeca y cuando sale a por la muñeca y va a recogerla es atropiado por un coche y muere. Lógicamente la novia ve toda esta situación, ¿no? Detrás de esta historia recuperan la muñeca y cuando aprieta la muñeca contra su pecho, la voz de la muñeca, esos mensajes que tiene la muñeca, le pregunta si quieres casarte conmigo. Con la voz del chico. Y a la vez que aprieta la muñeca del bolsillo de la muñeca, caen dos alianzas, dos anillos. No sé si esta historia fue verdad o fue mentira. A mí me gusta y es bonita. Quería compartirla con vosotros porque yo creo que muchas veces tenemos que amar lo que tenemos antes de que la vida nos enseñe a amar lo que perdimos. Con esto comienza la visita. Música 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 Pues ya le están viendo. Don Rafael Aceves y de segundo... Horrantia Horrantia Y de tercero... Asumendi Y de cuarto... Leguineche De quinto... Estardón De sexto... Murga De séptimo... Celaya De octavo... Goiri Me cago en la leche. ¿Y por qué no te llamaron? ¿Por qué no te llamaron? Ay, ama. ¿Por qué no te llamaron, Rafa? Ay, ay, ay. Cago en la mano. Oye, 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 ¿te acuerdas cómo nos conocimos? Pues yo supongo que sería yo tocando en el lo que era, lo que ahora es el casco, que antes era el Calean. Podría ser el año 92, tranquilamente, que es el año en el que empecé a tocar en aquel establecimiento. Sí, pues el año 92. ¿Te acuerdas del nombre del pianista anterior? Bueno, anterior. Bueno, anterior. Él estaba los días de semana, yo estaba entre semana y tal. Martin, me acuerdo. Martin que era australiano. Sí, sí. Sí, sí, sí. Las liaba allí, pardas, Martin, que hacía un karaoke y tal. ¿Cómo era Bilbao, no? ¿Cómo era Bilbao de divertido, no? Yo salía todos los días. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, no lo digo por ponerme de golfete, ¿no? Sí, quiere decir que había vida nocturna todos los días. Sí, sí, sí. O sea, se podía salir por la noche, podías alternar, socializar y beber también. Sí, sí. Pero podías también escuchar música. Sí, sí. Era una ciudad, yo creo que era una ciudad más divertida, ¿no? Bueno, yo también les doy importancia a la diversión. Es decir, que el humor y el... Y bueno, no sé, quizás ahora mismo es una ciudad. Pues estéticamente más bonita, quizás un pelín aséptica, ¿no? Pero yo la verdad es que, bueno, también el recuerdo que tengo de aquella época es sobre todo que tenía 20 años, ¿no? Que también, pues es un puntazo, ¿no? Eso yo creo que es lo más bonito de todo de aquella época es que tenía 20 años. Eso no tengo ninguna duda, ¿no? Pero era una ciudad muy divertida, era una ciudad muy divertida, sí. Y una ciudad viva. Sí, sí, sí. Se notaba el latir, el palpitar de los corazones de la gente que le hacían precisamente eso. Oye, cuando el otro día... Gracias por el acercamiento. ¿Estabas viendo la tele cuando te llamamos? Sí, bueno, bueno, bueno. Yo es que no me pierdo una. Oye, cómo me alegro, Rafa, de verdad. Me hace ilusión que vengas. Me hice ilusión hace tiempo cuando nos volvimos a estar un día en el casco viejo. ¿Por qué hace tiempo que no nos veíamos? Sí, creo que estamos en el Basaras, me acuerdo. Sí, el Basaras, el bar legendario. Sí. Ya sabes que el Basaras es uno de los bares fetiche de Juanito Echanove, del actor Juan Echanove. Sí, 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 sí. Una peridilección por ese bar, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ¿quién es Rafa Cebes? Joder, Jesús, pues una pregunta. La pregunta. ¿Te has preguntado a ti mismo quién eres? Una persona humana. Vale, si venga un chico. ¿Dónde naciste? Bueno, pues nací en Bilbao. ¿En qué zona hay Bilbao? Bueno, yo nací justamente en... ¿Aquí, la que estaba aquí? No, había una clínica en Mazarredo que era... ¿Te acuerdas de que estaba la gota de leche? Sí, sí, sí. Pero luego algunos críos pues les mandaban ahí, otros y tal, a una clínica en Mazarredo. Esa, sí, la que... A la cana y el hotel ese que ahí estabas, ¿sí? Eso es, sí, sí. Luego fue una especie de albergue, sí, sí. Sí, y creo que nací ahí, sí. O sea, ahí estás cerca donde naciste porque hay cierta vibración. Sí, bueno, nosotros vivíamos en la calle Autonomía, quiere decir que la casa de mis padres y tal. ¿Cómo se llamaba tu madre? María Ángeles. María Ángeles. ¿Y tu padre? Luis. ¿Y a qué se dedicaba tu padre? Bueno, pues tenía un taller, bueno, un taller, él le llamaba un taller, ¿no? Pero era un, pues eso, un pabellón, pues donde, básicamente calderería industrial, ¿no? Hacía, pues en un principio, pues hacía piezas de estas enormes para barcos y tal, que luego se montaban en Euskalduna y tal. Hasta que luego, pues llegó la crisis y tuvo que, pues hacer desde bicheros hasta un montón de cosas, ¿no? El solo en el taller y sacando adelante, pues eso, a todos nosotros, ¿no? ¿Tu padre se ponga más de casa? Sí, 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 sí. ¿Y cuántos hermanos tenías? Bueno, pues éramos cinco en un principio, hasta que murió mi hermana, Marían, a la que, bueno, le he nombrado en el test, ¿no? He murido de cáncer de mama hace unos pocos años, murió con 52 años y, bueno, fue un palo tremendo. Desde luego, todo mi apoyo para también aprovechar... Hace no mucho ha sido la carrera solidaria del cáncer de mama. Sí, 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 vamos, y todo el esfuerzo que... A cambio y a la asociación. Sí, todo el esfuerzo que se puede hacer, pues es poco, ¿no? Porque la verdad es que es una puñeta, es una lotería mala, ¿no? Sí, 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 sí. A los que nos ha tocado de cerca, con algún familiar, es algo que dices, no puedes entender cómo con toda la evolución que hay y todos los adelantos pueda... Hombre, pues estamos preparados, pues yo, por ejemplo, a ver, pues mis aitas eran muy mayores, tan bueno, mayores, a ver, pues mi padre nació en el año 20 y mi mamá en el 27. Entonces, digamos que mis padres eran un poco de la edad de los abuelos, de mis amigos y tal, ¿no? Y que, claro, pues para eso estás preparado, ¿no? Quiero decir, sobre todo si es gente mayor, pues que, bueno, mi padre también murió de cáncer, pero bueno, ya pues con una edad ya más mayor, que tampoco era muy mayor, pero bueno, con 79 años, ¿no? Para eso estamos preparados, estamos programados, ¿no? Pero luego para perder una hermana tan joven o mucho menos un hijo, ¿no? O sea, esto es contra natura totalmente. Bueno, estamos situando un poco, creando tu entorno. Te preguntaba todo esto porque, ¿de dónde viene...? Porque además yo recuerdo en tu época en la que estudiabas, que ibas allá... ¿Qué estudiaste tú? ¿Qué estabas estudiando? Me acuerdo. Derecho. Ah, derecho, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, porque siempre digo, vamos a ver, si te gustaba la música, ¿por qué estudiabas derecho? ¿Para estudiar música? Bueno, pues a ver, también son situaciones, ¿no? Pues no lo tuve fácil, ¿no? Para elegir lo que quería estudiar, la verdad. Porque, bueno, hubiera hecho otras cosas, hubiera... Me interesaba mucho estudiar música moderna y tal. Pero, bueno, no pudo ser, ¿no? A veces, pues piensan que es mejor una cosa que otra, tal y cual. Pero, por otra parte, creo que las personas ya, cuando uno es ya mayorcito, pues debe seguir su camino y conseguir los sueños, ¿no? Yo, por ejemplo, pues me preparé para las pruebas de acceso de Musiquene con cuarenta y pico años, ¿no? Y me saqué el título de superior, ¿no? En curso de piano, especializado en jazz y tal. Y me lo saqué con cuarenta y muchos años. Me costó un huevo porque ahí estaba rodeado de chavales jovencísimos, buenísimos, unos músicos excelentes. Y, claro, yo, pues ahí te ves que vas un poco más lento que los demás y tal. Pero, al final, fue para mí una experiencia el lograr. Es una experiencia, pues, vital, ¿no? Lo hubiera hecho antes. Mira, pero igual, igual si uno lo hace también muy joven, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, oye, pues que quiero estudiar eso tal y... Pues ve tú a saber si... No sé, que lo hubiera hecho de otra manera. Uno nunca sabe cómo... Y no hay que mirar para atrás. Siempre hay que tirar para adelante. La huida tiene que ser especial. Sí, sí, sí. Eso... Oye, pero ¿cómo llega a eso, tío? ¿Cómo llega...? Me dices que, de hecho, ¿cómo llega la música a tu vida? ¿Y por qué el piano y no la trompeta? Sí. Bueno, la música estaba ahí, ¿no? La música estaba en mi casa. El piano estaba en mi casa cuando yo nací. Y yo, pues, 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 gracias a Dios he vivido en una casa donde se cantaba mucho. Se cantaba después de comer, se oían muchos discos, oíamos, pues, desde... Bueno, yo ya cuando nací, yo ya cogía los discos de pequeñito. Teníamos ahí una especie de radio que tenía encima un esto y tal. ¿Tocadiscos? Un tocadiscos que, por cierto, yo no recuerdo haber nunca... Haber cambiado porque yo ahora tengo... En casa tengo plato. Me gustan los vinilos y tal. Y yo no recuerdo nunca haber cambiado una aguja del plato de mi casa y he estado escuchando discos en el plato de casa años y años y años y años y no sé qué pasa con las agujas, si es esto de la obsolescencia programada o que las agujas ya no entiendo nada porque no me duran nada las agujas. ¿Será que escuchas mucha música también? Sí, bueno, pero bueno, se rompen, se gastan muy rápido. Y bueno, y en casa esto, ¿no? En casa pues teníamos los discos de estos de lo mejor del 60, lo mejor del 65, eran unas recopilaciones que estaba Maritrini y tal, pero luego estaba Le Zeppelin y tal, o sea, era una miscelánea aquella. Yo lo tenía en casetes. Sí, sí, joyera, era... Se habían salido en navidades esos discos. Sí, pues hay todo el parte, ¿no? De la recopilación, más luego mocedades, por supuesto, porque en Bilbao ya mocedades lo tenemos en el ADN, ¿no? Sí, sí. Y luego música clásica también, mi hermana tocaba el piano, yo me acuerdo que cuando mi hermana, Ana, estamos hablando de mi hermana la mayor... ¿Tú eres el pequeño de todos? Yo soy el pequeño, sí, el quinto, sí. ¿Y todos chicas eran? No, no, eran dos chicos y dos chicas, sí, sí, sí. Y no, me acuerdo de eso, pues mi hermana tocando el piano y yo tiraba en el suelo de la alfombra con la cabeza así en el suelo, ¿no? Y estaba tocando, me acuerdo que tocaba Sopén, una obra que era Fantasía Impromptu, ¿no? Y yo alucinaba, ¿no? Y veía ahí como nubes blancas, me tiraba al suelo. O sea, la música siempre... O sea, la tuve en casa, sí, sí, sí. Crecí con música, entonces... Estamos con Rafa... ¿Tienes ya veo que aquí estás tatuado? ¿Qué tienes tatuado ahí? Bueno, estos son pecados de juventud, ¿no? Ah, ¿no quieres enseñarlo? Este es un secreto, este es un secreto... No sé, te estaba viendo ahí. Bueno, es un error, el día cualquiera. Estamos en La Visita, con Rafa Aceves. Soy Ignacio María Doñoro y envío un fraternal y entrañable saludo para los espectadores de La Visita. Soy Ignacio María Doñoro, quería felicitar a vosotros, los espectadores de La Visita, por esos 26 años fieles ahí al programa. Hola, soy Josabe Echeverría y mando un saludo a los amigos de La Visita. Hola, soy Josabe Echeverría y quiero mandar un saludo a los amigos de La Visita por todos los años que lleváis. Hola, soy Sol y mando un súper saludo a los amigos de La Visita. Hola, soy Sol y quiero felicitar a La Visita por sus 26 años ininterrumpidos en Antena. La Visita. Quiero hablaros de este libro, La Robledal de los Sueños. Tuvimos la suerte y la oportunidad, gracias a Ángeles Almavet y al equipo de Arcos de Quejana, de estar allí. Este es un libro que precisamente recoge la esencia de un Robledal que está lleno de 25 artistas, plásticos que han pintado y hay una especie de visita guiada en la que se va explicando la sensibilidad que se pretende en este recorrido. Y estoy seguro que si alguno tiene mucho interés, somos capaces de sortear algún libro como este entre las personas que nos escriban y nos pongan alguna razón convincente para por qué queremos regalar un libro como este, La Robledal de los Sueños. Estamos en La Ruz, en la que hay un guitarra, en el número 24. Cada vez que venimos aquí nos sentimos como en casa porque nos hacen sentir bien, nos hacen sentirnos cómodos. Y estamos con Rafa Aceves, con V, y Codriñaki García Uribe, con V. Nosotros vacilamos con la de la U y hasta con nosotros, con los hermanos, cuando alguna gestión que tenemos que hacer, tal, oye, tal, no sé qué, pero ahí está la Aceves, tal, oye, con V, tal, oye, con V, tal, oye, con V, entre nosotros. El apellido Aceves es muy común, el origen de mi familia es segoviano y hay mucho Aceves en Segovia. Sí, bueno, esa rama viene precisamente de la granja de San Ildefonso. Sí, sí, sí. O sea que tu familia tiene que ver con... El abuelo paterno, sí, sí, sí. Ah, tu abuelo paterno era de la granja. Era, era, eso es, exactamente. Era donde se hacían... ¿Hay un espectáculo de luces, música y agua espectacular? No sé si alguna de ellas lo has visto. No, no, no. ¿Lo has visto? Pues es muy musical, muy armonioso y muy vistoso. Es igual en los jardines o tanos. Sí, 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 hay una especie de iconización de agua y música muy recomendable y espectacular, por cierto. Si os acercáis por ahí... Quiero anotar de que lo de la B y la V, por darle un poco de matiz perante al comienzo... No, pero antes no tiene ninguna importancia Eche, Barría con B o con V, Miravalles con B o con V. Es una ordenación de la palabra desde que existen las Academias de la Lengua. Pero anteriormente el topónimo, el nombre originario, se escribe como el escriba, no lo escribe en ese momento. Es indiferente. O sea, da igual... La B o la V es indiferente. Vale, vale. Totalmente. Le damos mucha importancia y parece que o somos menos vascos si Eche, Barría es con V, o somos menos de Miravalles y Miravalles es con V, que es como tiene que ser y no como dice Uscal Chayndia que es con B, porque Valle es una palabra que tiene V, ¿verdad? Y Miravalles es una fusión de las palabras. Victoria, Doriñeque García Uribe. Cuéntame. ¿Por qué me traigo usted esta ornamentación? ¿Qué es esto que me ha puesto usted encima de la mesa? Una silla, un dado y unos libros. Una silla... Una silla, lo he dicho bien, un dado y unos libros. Pues atrezo. Atrezo del este. Sin más. En la Ruz, aquí, pues además de... Vale, vale, vale. No, el último tiene alguna significación con nuestro invitado de hoy y algo, pero bueno... ¿Qué pregunta le había preparado a don Rafael? Bueno, yo no conocía a Rafa, le había seguido algo. El canalla de las noches bilbaínas en los 90. Bueno, un fenómeno, un músico, técnico de sonido, compositor... Arreglador de biógrafos de teatro. Matas un porro y te llaman chustalarias. No, 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 no. Oye, yo te digo... O sea, perdona, Doriñeque, pero... Sí. Yo me voy a ir aquí a la cabeza. Un tío que toca el piano, así, con las manos, tiene que acariciar a las chicas de otra manera, ¿no? Sí, 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 totalmente. De una manera totalmente... Digo, yo no sé, ¿eh? No sé, pero es una especie de paja mental, pero... Hago un llamamiento desde aquí a todas las chicas que, vamos, que se presten a... No sé qué, no, joder. O sea, pero te estoy deduciendo que no tienes moza. Bueno, esas cosas ya... Claro, porque como te estás vendiendo aquí, yo sí, yo puedo venderme porque estoy libre como un taxi. La moza no tiene tele. No, no tiene dueño. No tiene tele, no le ve. Ah, no le ve, vale. Pero la visita lo ve todo el mundo. Pero el que no tiene tele, no. Es una pasada ya, que no ha gustado la gente que nos ve. Y desde los sitios no nos ven, ¿eh? Bueno, en ese currículum que he explicado rápidamente de las muchísimas facetas de Rafa Cebes, hay dos que son documentalista y arreglador de espacios de televisión, que a mí me llama la atención, sobre todo por lo que aprendo en la visita, ¿no? Bueno, arreglador me lo he inventado yo, quiero decir, que es una persona que está vinculada a los documentales y a hacer apaños en el mundo de la televisión. No estoy vinculado ni a los documentales, pero sí que he hecho música para documentales y he hecho música para televisión, sí, y para teatro. Y sí, sí, sí. Bueno, lo he hecho en mi vida alguna vez, sí, y estoy abierto a seguir haciéndolo. Pero bueno, lo que pasa es que ahora estoy más centrado en otras cosas y tal, pero sí, sí que he hecho. ¿La música para documental la compones en base al cierra los ojos y a lo que ves sin ver de lo que te dicen que va a ser ese documental? No, no. Pues era para el documental, digo yo, no, no sé. No, 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 a mí es música aplicada a lo que... Lo que estás haciendo, claro. A lo que se hace, no, hombre, no va la música y luego, aunque es cierto que rara vez una música no va con una imagen, una música siempre va con una imagen, incluso, yo qué sé, pues una escena en la que alguien está despedazando con un cuchillo a otro en la bañera. Con música tiene otra subraya el momento. Sí, pero puedes poner una música tremenda de chan, 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 o puedes poner una música clásica que también hace un efecto, o sea, quiero decir que raro será que una música no vaya con una imagen, pero yo sí que me centro en lo que quieren, ¿no? Sí, sí. Veo que has estudiado en Musiquene y hay mucha gente que nos ve, entre ellos casi yo, que no sabe lo que es Musiquene. No sabía que he estudiado en Musiquene yo, yo no sabía. Bueno, pues Musiquene es un centro, bueno, que se... El San Ignacio, ¿no? No, no, Musiquene está en... En San Ignacio. En Donosti, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues es en los estudios superiores de piano, pues hay clásico, hay jazz, hay diversos instrumentos, entonces pues es un sitio, pues muy exigente, ¿no? Muy exigente desde el momento en el que pues cogen a muy pocos alumnos por instrumento y están, pues eso, hay unas pruebas duras, ¿no? Para entrar y... Un cribado difícil. Un cribado difícil y luego, pues una vez que entras también, pues tienes que salir, que decir, que una vez que entras... Trabajo, 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 en cuanto entras por la puerta ya te arrepientes de haberte, de haberte, tal, ¿no? Pero, pero sí, pues a mí se me hizo muy duro sobre todo porque estaba trabajando por las noches aquí en el, tocando en el casco, ¿no? Que es que es donde, donde trabajo. Entonces, claro, pues yo me levantaba, fíjate, me acuerdo que me daban alguna clase a las ocho y media de la mañana en Donosti, entonces cogía, además tenía perro en aquel entonces, me levantaba a las cuatro y pico de la mañana, cogía el, el, el metro de las seis, o sea, justo cuando abrían la puerta, el de las seis y media, ¿cómo era? Sí, el autobús de las seis y media, exactamente. ¿A Donosti? A Donosti y llegaba ahí, tal, o sea, bueno, y así me tiré, me tiré unos cuantos años, ¿no? Y era, pues duro porque luego ya, claro, llegaba a Donosti, a veces llegaba por la tarde y luego tocaba el piano ahí en el casco, pues de, de, de ocho hasta las diez de la noche, diez, diez y media de la noche, ¿no? Entonces, pues fueron unos años, pues duros, pero apasionantes, apasionantes porque, porque, bueno, pues lo, estaba cumpliendo un sueño que era, pues, pues estudiar en este sitio, en un sitio muy exigente, compartir con, con otros alumnos, alumnos muy buenos, con una calidad buenísima, ¿no? Y eso siempre, siempre es sumar, ¿no? Quiero decir que, bueno, es como no perder el tiempo, en definitiva, ¿no? Aprovechar el tiempo, ¿no? Más que no perder el tiempo, aprovechar el tiempo, ¿no? Y Rafa, ¿tú crees que estás donde te mereces? Bueno, yo creo que, no sé, no sé hasta qué punto me parece, el plantearse eso me parece, no sé si me parece incluso una pérdida de tiempo, ¿no? Más que pensar en, en si me merezco estar, o sea, hay que ponerse a, a intentar, ¿no? No me va para pensar si me merezco estar y tal, no, no, no sé, supongo que, que, supongo que sí, ¿no? Porque la gente, normalmente está donde, donde, sí, no sé, estoy aquí, pues será por algo, yo que sé, no, no creo que haya una confabulación, no sé, no. ¿En el confinamiento es verdad que ofrecías un concierto a diario? Sí, 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 mira, pues estaba en Facebook y entonces, pues desde el 16, 17 de marzo, no, hasta, bueno, estuve como mes y medio, creo que fue mes y medio o algo así, tocando de 5 a 5 y 20, pues eso, tocaba tres temas, bueno, tocaba un tema, leía un micro relato y tal, y luego tocaba dos temas más y tal, ¿no? Esto fue una idea, además, del tema de tocar, me comentó Iván Gastán Bide, ¿no? Un amigo ahí también del, del, del casco viejo y tal, y, bueno, él además es, bueno, se dedica a hacer carteles y tal, hace un montón de cosas, ¿no? Entonces él me hacía un cartel, ¿no? Cada día había un cartel distinto y tal, entonces, pues bueno, en las redes, pues ahí se animaba a la gente y tal, y al, al mini concierto aquel, ¿no? Y era muy divertido porque, claro, yo tocaba de 5 a 5 y 20, pero claro, luego, y luego además, luego lo borraba, o sea, quiero decir, no lo dejaba colgado, porque además creo que la inmediatez, o sea, la importancia del momento es, o sea, cuando, cuando tú ves un directo, a mí me parece normal que no, que la gente quiera que no se grabe ese directo porque, porque la sensación tiene que ser inmediata, ¿no? Otra cosa es que prepares un directo para grabar o para lo que sea, ya con otra intención o con, o porque quieres dar esa imagen de directo, ¿no? Pero un directo tiene que ser al momento, ¿no? Sí, directo, vivo. Tiene que ser directo, tiene que ser vivo, vivo, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, lo quitaba y tal, pero luego, antes de quitarlo, lo veía, y entonces veía lo que había tocado y tal, y veía los comentarios de la gente al momento, ¿no? Y entonces se juntaba con un mundo, un mundo maravilloso, que era un bar ficticio, en el que cada uno es de su casa, eso me pareció lo más bonito, ¿no? Cada uno es de su casa y iba diciendo, oye, tal, pues sácame el gin tonic, tal, espera, que me preparo la tal, espera, que no sé qué, todo, oye, hay sitio ahí adelante, ¿no? Pum, ahora, ¿qué tal? Era como, oye, que no me sirve el camarero, ¿qué tal? No era todas las vaciladas de la gente, ¿no? Y es que no hay nada más bonito que, bueno, más bonito y más inteligente, ¿no? Que el humor, o sea, el humor, cuando, fíjate, ahora está el Ha Festival y tal, ¿no? Y cuando se habla ahora tanto de los límites del humor y tal, ¿no? Y dice, joder, es que no nos podemos reír de los judíos en el campo de concentración y tal. Vale, evidentemente no, ¿no? Pero, o por lo menos es de mal gusto, pero claro, cuando un judío se ríe de sí mismo, un judío dentro del campo de concentración hace un chiste sobre sí mismo y tal, y eso le salva, ese humor es el que, como decía el libro este de Víctor Frankel, ¿no? Del hombre y su destino y tal. O sea, cómo la actitud, ¿no? Y veo poco humor, por ejemplo, aquí con esto de la pandemia y tal, veo poco humor, joder. Yo te estoy viendo a un tipo, no me acuerdo, te iba a pedir el teléfono a Willy porque hice un, no me acuerdo, voy a poner siempre el mismo ejemplo, pero estoy viendo a un tipo, es que no me acuerdo cómo se llama, en el Teatro Campos, Miguel, no sé si es que, creo que el otro día debí pronunciar mal, no sé si es... Miguel Sola, dijiste. Pero no debe ser Miguel Sola, es un tipo que fue detenido por los famosos límites del humor, a ver si soy capaz de verlo, este tipo, a ver cómo se llama, no, Miguel Lago, Miguel Lago. Y él explicaba, efectivamente, que lo hacía casi desde el principio para que no hubiera problemas, porque él tiene, claro, él a las feministas las machaca de tal manera que, claro, dice, claro, yo estoy dirigiéndome a mi público, al que habitualmente me sigue en redes, al que sabe qué perfil de humor hago, cómo lo hago, le han intentado meter varias veces en la cárcel, porque efectivamente, es el que me acuerdo, cómo se muere, qué ruido hace un francés cuando se muere, ¡Bataplan! Ya, en fin. Lo duro. Sí, sí, sí. O sea, os pongo un ejemplo para ver el humor duro que hace, pero, claro, deja a ti tener cabeza de ningún tipo y condición, de ninguna, o sea, de A, de B, de C y de D. Y él hace, efectivamente, hay un momento que explica, efectivamente, claro, si no entiendes mi código, y al principio también incluso, hasta que no haces la explicación, me parecía, digo, ostras, este tío, yo voy un poco de tolerante, digo, como, ¿cómo es? Pero bueno, esto tendría que saberse de todo, y quien tenemos que aprender a irnosos es nosotros mismos, los plumeros. Sí, pero el humor es también algo muy personal, y la interpretación de cada uno es diferente, ¿no? Está claro, está claro. Yo lo de Bataclan no lo entiendo, por ejemplo. Bataclan. Bataclan era el club que hablaba en las Cortes. Correcto, sí, sí. Yo no lo entiendo, ni tampoco entiendo chistes de campos de concentración, por ejemplo. No, no, no. No es que no entiendes, sino que los repudio. Claro, exactamente. En ese contexto. Lo mismo que no entiendo chistes de Bilbao contra Donostia o al revés. No los entiendo. Eso no es hacer país. Somos hermanos, por muchos que se estén riendo ahora mismo, es algo más que la atleta real, el concepto territorial de los vascos, ¿no? Pues no lo entiendo. Tampoco entiendo que se llame Guipuchis, que es Guipuzcoanito, traducido en despectivo, porque a mí no me gusta que me llamen Bilbao y Nito. Pero yo igual soy demasiado... Tú es que no eres Bilbao y Nito, tú eres de... Yo soy nacido en Bilbao. Ahora naciste en Bilbao. Porque uno que puede nacer en Bilbao. Vale, vale, no nace en ninguno. Yo pensaba que haya nacido en Miravalles. No, no, no. Yo naciste en Bilbao, vivo en Orozco, pero nací en Bilbao. Pero volviendo al pianista. A Don Rafael. Que es lo que nos atrapa, no a nuestra vida. Ya estaba a punto de moderar y ahora... O sea... Bien, Rafa, bien, bien. Bien, Rafa. Me iba a coger aquí la libretita tal... Me haces la encuesta, por favor. Me haces la encuesta. ¿Cuál es tu color? Claro, pues. Bueno, el mundo del piano, que a mí siempre me ha gustado y no tengo ni idea. Ya sabes el chiste ese. Doctor, doctor, después de la operación podré tocar bien la guitarra. Y el doctor dice, hombre, claro. Dice, pues mire, es la ilusión de toda mi vida y no tengo ni puta idea, ¿no? Bueno, pues esto es lo que me pasa a mí con el piano, ¿no? Bueno, admiro. Pero siempre he tenido un concepto elitista del mundo del piano, ¿no? Las hijas de los ricos, por ejemplo, tenían un piano de cola en casa y tenían clases de piano cuando el resto de personas normales, económicamente, como podían ser mis padres, de clase media total, pues era impensable en los años ya que yo era jovencito, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir que, vamos, o sea, pues el haber tenido un piano en casa me ha dado facilidades y no todo el mundo se podía permitir tener un piano en casa. Ahora bien, el problema es, ¿qué hacemos con ese piano? O sea, quiero decir, lo tenemos de adorno y ponemos la cabeza de Bach, el cabezón de Bach encima y tal, o nos ponemos ahí y lo aprovechamos, ¿no? El piano de casa lo han tocado todos mis hermanos, lo ha tocado mi ama, lo ha tocado un poquito y tal, pero lo han tocado todos mis hermanos y yo he sido el que más lo ha tocado. Yo de forma autodidacta, eso sí, pues porque mi formación en un principio ha sido autodidacta, pero ese piano lo hemos machacado. Quiero decir, yo ahora tengo otro piano en casa y lo toco todos los días y tengo ya el asiento, bueno, ya tiene un montón de años, pero el asiento está ya desgastado del culo. Ese es el tema, ¿no? Es decir, cuando alguien, y ya te digo que nosotros éramos una familia normal, ¿eh? Normal y corriente, en nuestra escalera había varios pianos y tal, que tampoco es una cosa, ¿no? Sí, sí. Pero dices, joder, hay que aprovecharlo. Los vecinos no se quejaban del piano. No, qué va, qué va. Es que mira, los vecinos, antes... Había más tolerancia. Es que mira, antes había ruido en los patios, había un montón de niños que iban juntos al colegio y tal, había ruido. Ahora yo no sé hasta qué punto, ahora como a la gente cada vez le va molestando... Mucho ofendidito ahí. Sí, pero como cada vez ya molesta más el ruido, vamos bajando los decibelios, ¿no? Luego tal, luego ya, en vez de la música en el bar, ya nos molestarán las banquetas. Luego tal, y va a ser terrible porque nos vamos a llegar, nos van a molestar las moscas. O sea, yo prefiero estar en casa, en la cama y oír un poquito ruido en la escalera, las canicas del niño de arriba. Que se está vivo, que se está... No, que joder, es que me molesta el niño que juega con las canicas, que le quitamos las canicas al niño. O sea, le decimos que no juegue. Al final nos van a molestar las moscas y va a ser terrible porque vamos a estar en la cama y... Mira, nosotros que andamos en la música, que sabemos que todo es relativo, ¿no? Cuando subes esto, le bajas lo otro y todo, el equilibrio y tal. Ya verás, ya verás qué movida vamos a hacer con las moscas de aquí a unos años. Totalmente de acuerdo, Rafa. Totalmente de acuerdo. La última, don Iyaki, que es que me está diciendo Willy... No, no, yo he acabado. Yo tenía ganas de conocerle a Rafa y ha sido un placer para mí. Tú no sabes tocar el piano, ¿no? No, no, ni la guitarra. Ni la guitarra. ¿Y te gustaría saber tocar el piano o la guitarra? Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque así se liga más o...? No, no, yo no he vivido mi vida como buen vasco que soy, jamás, más que una vez, con mi novia actual mujer, el año que viene cumplo 25 años, mi anterior novia y única. 25 años cumplo de casa el año que viene, esta es una prevención. Lo que iba a decir, me parece muy fuerte. Tu primera y única novia, cómo te envidio. Sí, bueno, uno es natural, como la vida misma. Don Iyaki. Gracias. En la visita, con Rafa Cérez. Mi nuevo espectáculo, Todo al Negro. ¿Por qué se llama Todo al Negro? Porque ese es el humor al que nos lo vamos a jugar. Venid y disfrutad. En cuanto pisa el escenario, admiráis todo esto. Y en cuanto empiece a hablar, pues os partís de risa. Esto es de locos. Y está barato, ¿eh? Miguel Lago es un bestia, un salvaje, que con un humor indomesticable y feroz, que no todo el mundo agrada, pero que sin duda no dejen de... La visita con Rafa Aceves y todos los apellidos que me ha dicho, que bien podía haber estado en ocho apellidos vascos. Tú sí que tienes ocho apellidos vascos. No, tengo seis. Sí, alguno de los que ha dicho el teo, no sé cuánto, ese no era. Hombre, Aceves no es vasco, ¿no? Ah, bueno, sí, que lo que hablamos es que era de verdad, efectivamente, que era orígenes segoyanos de la granja de San Ildefonso. Don Fernando Lázaro Clemente. Opa, ahí. Bueno, Clemente sí puede estar como vasco, ¿no? Clemente, porque que no se ha pedido vasco, es que le dicen que Clemente también. Ah, le dicen que no, ¿no? Pero el mío es Clemente Lázaro y yo soy Lázaro Clemente. Ah, tú eres al revés que Clemente. Por joder. Oye, tú que tragas en el CNI, tragas en el CNI, ¿no? Que eres la indumentaria casi paramilitar. ¿Qué se investigó de don Rafael Aceves con V? Pues bueno, que son gente bohemia, hacen lo que les gusta, que es lo más importante que me enseñó mi Aita toda la vida. Tanto Cristina explicaba antes, que colaboran juntos, que es muy... Tiene una calidad de vida inmensa. No tengo propiedades, pero tengo calidad de vida. Y este señor ha empezado haciendo lo que le gustaba, autodidacta. Después se ha formado en Musiquene, hizo un curso superior de piano. Luego he visto que le gusta mucho componer, hace bandas sonoras, temas para... Oye, pero Edrupa, es que me abrió la cabeza ahí, ahora que lo he hecho componer, cuando hicimos eso con Carlos, ¿te acuerdas? Cuando hicimos eso con Carlos Creator, un cortometraje, ¿no te dije a ti que hicieras la banda sonora del corto ese? ¿Y no fuiste tú el que me dijiste? No, no, que va, que va, que va. ¿No te acuerdas? Haría Carlos. No, la hizo Carlos luego al final, la banda sonora, que luego salió como actor también en ese cortometraje. Hice mil cortometrajes y en ese en concreto... Pues no me acuerdo. Yo no sé si fuiste el que me dijiste tú... Le iba a hacer precisamente el... No, no, ni me acuerdo. Juan Carlos Pérez, el Ditois. Sí, sí, sí. Yo tenía una relación con que viene el casco viejo en aquella época. Juan Carlos Pérez, el Ditois, y la banda sonora del cortometraje. No, no te dije a ti para hacerlo. Me suena, me suena, me suena. Es que te estoy hablando, estamos hablando de esa época de canalleo bilbaíno. Ya. O sea que... Perdona, es que me he hablado en la cabeza. Cuéntame, de esta etapa de documentales, de teatro, de sintonías, ¿cuál es la que más te sientes identificado? Ahí va, estoy viendo. Que no es que trabajes para otros, sino que te han dejado a ti, amplia, como se caen unas sillas ahí. Que te han dejado hacer a tu gusto todo. Que te haya marcado. ¿Cómo, cómo? Repite la pregunta para mí. De todas estas etapas de documentales, bandas sonoras, teatro y sintonías de televisión, ¿cuál es la que más te ha gustado? A los artistas hay veces que te marcan lo que quieren y otras veces que te dejan a tu estilo. Bueno, pues yo me acuerdo de una que hice para Miquel Clemente, que era embarcadero. El sobrino de Javier Clemente. El sobrino de Javier Clemente, exactamente. Y que era sobre unos vagabundos que vivían ahí en Guecho y tal, que se llamaba Embarcadero. Sí, luego hicieron ahí un hostal embarcadero, un hotel embarcadero o así, y era justo ahí donde vivían y tal. Y este Miquel se tiró ahí, pues no sé si un par de años, yendo casi todos los días y filmando. Y tomándole todos los días y tal, y de eso sacó todo el material, ¿no? Ese, joder, pues me pareció interesante. Otro, sobre una artista africana también, pues que, también que era una escultora y tal, entonces hacía unas figuras, luego las quemaba la arcilla, o sea, pues la metía al horno, construía al horno y tal, y toda la música esa que además se hizo con unos instrumentos africanos, ¿no? Con goní y tal, y con coras y tal. También recuerdo, ojo, de los Tres Cerditos, que era una obra de teatro, pues que, como se caían las casas. La música del lobo, bueno, o la música del Euguraldi, de ETV, ¿no? Una música que... Las cabeceras, las sintonías, las cortanillas. Sí, que una sintonía que hubo hace años y tal. Y ahí veía, pues, Euguraldi, Euguraldi, ¿no? O sea, el... Pues bueno, esas comeduras de coco, pues es muy bonito, es muy bonito hacer música aplicada, ¿no? A cosas y tal. Es bonito, es divertido. Yo no he estado cerca de ti en estos últimos años de tu vida, pero lo que sí que veía es cuando uno disfruta tocando en directo. Es que, mira, si no disfrutas ya no tocas. O sea, quiero decir, mira, yo empecé a tocar en el año 92. Entonces, pues desde el 92, digo, bueno, y antes del Caleán ya tocaba en el Monteverdi, en un bar que había en... Sí, sí, ahí en... Bueno, en el restaurante. En esto, en Ercilla, no, en Ercilla, pero en la parte ya final y tal. El Monteverdi y en una tienda de ropa y tal. Entonces, te tiene que gustar mucho, porque yo ya, pues prácticamente también ya, desde el casco, desde lo que es el casco actualmente, ahí arranqué en el año 98, y es que si no te gusta, no, porque tienes que tocar todos los días, tienes que tener feeling y humor, pues de 8 a 10, tienes que estar... Se aguante. Y decir, bueno, pero es que también cualquier persona en su trabajo, aunque hasta el que trabaja en la ventanilla de la 103, pues tiene que tener el día también, ¿no? O sea, que trabajar, pues es lo que tiene, ¿no? Estar empadronado, tiene que estar... Improvisar el público, que te responda, esas cosas son importantes. Yo también me alcaléan con Carlitos. Sí, pero el público no siempre responde. El público, y más en un restaurante que está la gente comiendo y tal, pues igual un día están disfrutando de una chuleta y están echando un chiste y tal. Quiero decir que tampoco, a mí el público no, yo toco para mí, eso lo tengo claro. Cuando toco en el casco, toco para mí, no toco para la gente. Y es cuando tocas para ti, cuando realmente empiezas a comunicar. Entonces tienes que hacer el... El viaje de ida y vuelta para que llegue. Exactamente, sí. Aparte he visto que has grabado con varios artistas. Doctor Deseo, has estado con Chema Mugarren, Rafa Rueda, Chumpeti... Sí. Y los Mamba Beat Impresentables, que eso no los conozco yo. Mamba Beat era un grupo de música electrónica. Tocamos aquí en Ciezas de Bilbao un año en Botica Vieja. Hacemos un conciertazo, había miles ahí de personas. Sí, sí, sí. Y giramos, pues eso, pues por todo el estado, ¿no? Bajábamos a Cádiz y a... Bueno, un montón. Pero íbamos, nos metieron en el tema este de artistas en ruta y tal. Sí, sí. Pues que te da una pequeña subvención. Con las Gae. Una, 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 vamos. No sé si era de las Gae, no me acuerdo si era de las Gae. Sí, la Cielo, no tomo una cosa así. Sí, era de las Gae. Y eso, pues te daban nada, dos duros y tal. Entonces entre que el del bar te pagaba menos porque sabía que te habían dado dos duros, bueno, te llegaba para la gasolina, por lo menos salías un poco de aquí. Y esas cosas, ¿no? Y sí, Doctor Deseo, grabé el final de un disco, el de Suspira y Conspira y tal. Al final del disco sale un piano y tal, como en un bar. Sí, con Chuma he grabado casi todos los discos, con Chuma Bluwarren. Competí y grabé un disco a medias con él y un montón. Pero es que he grabado más cosas, pero no me acuerdo. Y un disco tuyo propio, ¿no? Porque no has hecho nunca. Llegará. Sí, llegará. Porque produce discos para la gente y graba en su estudio de grabación, porque tiene un estudio de grabación propio. ¿Qué trabajos últimamente nos haces? Pues mira, lo último que he hecho, ahora como trabajo, una parte de... Cristina Narea. De trabajar con Cristina Narea. Cristina en la gira de los bolos que estás haciendo con ella. Sí. Por toda España. Bueno, sí, sí, sí. Y encantado de la vida, además. Sí, sí, sí. Encantado de la vida. Bueno, eso es básicamente lo más importante que estoy haciendo ahora, ¿no? Que es el trabajo con Cristina Narea. O sea, a nivel de estudio de arreglos, pues sí que he arreglado un par de temas para una cantante. Dos temas de jazz, ¿no? Arreglar para trompeta y saxo y tal. Y ya se ha grabado en un estudio esos temas. Se han quedado, pues, muy bonitos y tal. Y eso es también otra faceta más que estoy descubriendo, que es la de arreglista, ¿no? Un poco de escribir arreglos o de metales, lo que sea. Y bueno, ahí me estoy un poco estrenando, ¿no? Porque sí que había hecho cosas, sobre todo en la carrera, porque lo tienes que hacer y tal. Pero bueno, cosas más que nada para mí o tal, ¿no? Pero ya que alguien te encargue unos arreglos y tal y los hagas, pues bueno, pues es también bonito, ¿no? Y de esto se puede vivir, ¿no? Mira, si no miras para atrás, sí. ¿Cómo es que no miras para atrás? ¿Incluso con pandemia? O sea, mejor seguir, seguir viviéndose. Sí, para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Y luego otro día y luego otro día. Y eso, y apostar. Y claro, cuando uno apuesta, bueno, que antes también lo ha dicho Cristina y es así, ¿no? Y que sopas y sorber no puede ser. O sea, cuando uno apuesta por algo, sabes que vas a dejar de hacer un montón de cosas, ¿no? ¿La última vez que has tenido vacaciones, cuándo has ido? Ni idea. Y encima estos años con la pandemia y tal. ¿Sois artistas? ¿Qué queréis? Ni idea. ¿No has tenido vacaciones? No. ¿Y si tuvieras vacaciones, dónde te gustaría ir? Si tuviera vacaciones, ¿eh? ¿Dónde me gustaría ir? Pues, mira, me gustaría ir a Irlanda. Me gustaría conocer Irlanda. Pensaba que algo con la música, seguro. Estaba pensando, a no sé qué sitio para ver a no sé quién. No, pero, no, Irlanda. Hay una ciudad que se llama la ciudad de las artes, ¿no? Que creo que es Gatway o Galway. No, no sé. Galway, ¿no? Galway. Y pues me gustaría, me gustaría conocer, sí. Me gustaría conocer esa ciudad. Es como Londres. Tienes un mogollón de estudios, un mogollón de folk, un mogollón de estilos. Sí. Don Fernando Lázaro, un placer. Un placer. Es curioso. Ahora, me está abriendo a la cabeza que en la ciudad española donde más trabajo para artistas hay es Benidorm. Que no lo sabía. Es Benidorm porque hay un montón de locales que tienen música en directo. Y tienen, pues, lo típico. Un dúo, un trío. Y es el más que Madrid, más que Barcelona. La localidad en España que más actuaciones en directo tiene es Benidorm. Oye, pues, mis felicitaciones para el ayuntamiento de Benidorm. Sí, sí. Bueno, ahí se grabó el cover. La película que algunos habíamos hablado aquí. Que uno de los protagonistas es el bilbaíno Lander Otaola. Y hecho por Sekunde de la Rosa. Gracias. Estamos con Rafa Cebe. Seguimos, ¿eh? Aquí en la visita. Hola, soy Aizea y os mando un saludo a todos los espectadores de la visita. Hola, soy Aizea y quería felicitara la visita por todos estos años de emisión ininterrumpida. Kaixo, itziadituño naiz. Eta mucho ondibat, bidaltzen dizuet, emendik, leku ederre honetatik, la visitako lagun gustio. Kaixo, itziadituño naiz, eta sorion du gura dutzuet. Eten gabeko, ogetasei urte hauen gatik, gelditu barik, landalan, antenan. Hola, soy Cristina Narea. Iquero mandar un saludo y un abrazo a la visita por todos estos años cumplidos. Pues, ¿qué agustito estoy? Como decía Ortega Kano. Estamos aquí tan agustitos. Me hace ilusión que he estado aquí conmigo. Se nos está acabando el tiempo y me da la sensación, como me ocurre a menudo, que nos hemos dejado un montón de temas de hablar. He intentado situar al personaje. ¿Quién es Rafa Cebes? ¿Qué es un poco lo que hace? ¿Qué actudes tiene? Pero sé que se nos han quedado muchas cosas por decir. ¿Y no me hables de Tola cuando te entrevistó con Catorios en TV? No. Oye, ¿cómo fue eso, por cierto? Joder, pues fíjate. Pues yo estaba... Bueno, yo tenía un amigo que era Iván Corcuera. Sí, sí. Iván Corcuera es, bueno, hijo de Ángela Red y diseñadora. No te he estado oyendo, Fer, pero Iván Corcuera es el representante ahora, entre todos, de Enrique del Pozo. Porque el otro día estuvimos antiguo porque... Vale, vale, vale. Está en Madrid, Iván Corcuera. Vale, vale, vale. Pues, no, pues eso. Y entonces Iván le dijo a su ama, Ángela y tal, que yo que tocaba el piano y tal, no sé qué. Y entonces nos llevaron a un programa, que lo hacía García Tola en ETB, que se llamaba Muga. Y que fue de los primeros late night de estos. Sí, sí, sí. Eso ya lo recuerdo, sí, sí. Ese fue antes que nadie. Sí, sí, sí. Antes que Buena Fuente y que Pepe Navarro y que, bueno, tal, ¿no? Pues sería el año, pues, ochenta y tantos. Era cuando empezaba ETB2, además. Sí, sí. Y ahí, pues eso, y toqué un tema, Local Hero, de Darius Streets y tal. Darius Streets, sí, sí. Y yo creo que tenía 15 años, o 14, 15, igual tendría, o una cosa así. Y, sí, 14. Y entonces, ¿cuántos años tienes ahora? Joder. Si se puede saber. ¿Cuántos me echas? Bueno, yo en una noche, ¿cuántos crees que te podría echar? Eso es más de otro. Es un chiste fácil. Joder. Bueno, ¿cuándo es tu cumpleaños? Acabo de hacer, el día 17, acabo de hacer 50 años. ¿Y esos son muchos o pocos? Bueno, son bastantes, nunca suficientes. Bueno, sí, sí. Pero, por eso te voy a decir que eres más de mirar hacia adelante, como he dicho, que mirar hacia atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando miras hacia adelante, ¿qué ves? ¿O qué te gustaría ver? Pues, hombre, me gustaría verme bien. Me gustaría verme bien, bueno, también antes ha comentado Cristina lo de la salud. La salud es fundamental, ¿no? Porque que yo sepa, ¿no tienes hijos? No, 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 no tengo hijos, ¿no? Pues eso, salud y me gustaría estar bien de cabeza y bien para tocar, para, me gustaría, pues ir mejorando a mi ritmo poco a poco. Oye, para tocar el pie no hace falta hacer algún ejercicio aparte, digo, ahora, por ejemplo, igual enfermáis más fácilmente los dedos, ¿no? No tengo ni idea ahora mismo, no, no, supongo que sí, supongo que sí. ¿Pero qué hacer un ejercicio, yo qué sé, ahora, como, no? Yo no hago ningún... ¿Tocar? ¿Tú lo quieres? Hago de tocar, sí, 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 sí. ¿Tocar? Sí, supongo, pues que los dedos sí, pues supongo que se machacarán, ¿no? Pues sí, estás... Igual que el tenista, la enferma del tenista, o sea que... Sí. ¿Cuántos pianos tienes tú? ¿Pianos? Sí. No, tengo uno en casa. Pero cuando se van al concierto no llevarás el de casa por ahí, ¿no? No, 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 teclados y tal, no. O sea, vale, vale, es que entonces ya una cosa es un piano, por lo que entiendo, y otra es un teclado. Sí, bueno, sí. Vale, vale, o sea... El piano es de cuerda, ¿no? Y el teclado es electrónico. Ah, vale, vale, vale. O sea, ¿el piano que tienes es de cuerda, de largo de cola o de esos de pared? Bueno, es de un buen piano. Tienes un buen piano, no, pero no, me decía porque efectivamente una cosa es un teclado, no, te decía... Me decía Cristina en su día, claro, es más complicado que tú traigas aquí un piano y que toques con el piano, porque hay que... Sí, sí. No es como una guitarra que se puede llevar a cualquier sitio. Exactamente, sí. Sí, sí. ¿Cuando vais en avión, el piano dónde va? ¿En cabina o abajo? En avión no... Bueno, cuando me ha tocado ir a tocar, o sea, cuando me ha tocado ir a viajar en avión para tocar, ya nos ponían backline allí. Nos ponían el piano allí. ¿Cómo se llama el famoso? ¿Siempre le valen? Uno, el famoso transportista de pianos que había en Bilbao, el que movía de mudanzas, no me acuerdo el nombre del chico este. Ni idea, ni idea. Un señor que se dedica a mover todos los pianos de Bilbao. Ah, pues ni idea, ni idea. Tiene una empresa especializada en pianos. Yo digo, joder, sí, sí, hay una empresa en Bilbao que es solo para pianos. O sea, es mudanzas de pianos. Sí, pues bueno... Es que no sabía que había tantos pianos. Sí, 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 pues joder. En Bilbao, o sea que... Es un asunto serio eso. Sí, sí, yo me acuerdo en la época de Videbarrieta que cada dos por tres tenían que traer pianos de estos enormes de cola, que era impresionante, que para subirlos era un... Sí, ahí el esguince de Rabadilla, ¿no? Sí, 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 no sé. Bien, te decía todo esto porque soy consciente que se nos ha quedado... ¿Qué crees que se ha quedado algo por decir? O por preguntarte yo a ti. Mira, una de las cosas que hago es dibujar, por ejemplo. Anda, ya se lo sabía. Que me gusta mucho dibujar. Pues seguro que puedes mandar. He dibujado desde pequeño. ¿Podemos poner algún dibujo ahora, William, si ya está buscando y pon algún dibujo? ¿Qué has hecho? No creo que haya muchos dibujos por ahí míos, pero vamos, sí dibujo. Además, yo soy zurdo de nacimiento, entonces a mí me obligaron a escribir con la derecha, pero claro, como a dibujar no te obligan, pues dibujo con la izquierda y escribo con la derecha. Ah, qué bueno. Una cosa curiosa, sí. Sí, 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 sí. Y pues bueno, es como terapia para relajarte. Pues con el boli, tatata, y sí, me gusta dibujar, sí, sí, sí. Bueno, Rafa, que ha sido, como te he dicho antes, un placer tenerte. Me hace, yo soy un especial que después de muchos años y muchas noches compartidas, sigas ahí al pie del cañón. En aquel Bilbao. En aquel Bilbao que yo creo que nos mataron, en aquel Bilbao. Probablemente eso, tanta... No, ha dicho de esta manera, sé que voy a buscarme enemigos con lo que voy a decir. Pero cuando a una época nombran al mejor alcalde del mundo a una persona, y es curiosamente un poco el que una gran parte del ocio, no nocturno, sino el ocio, lo va mutilando, pues no sé yo si merece esa calificación. Mira, yo creo que no saben, y lo digo además con el corazón y sin querer hería a nadie. Sí, sí, no, yo tampoco lo digo. O sea, quiero decir, y creo que deberían de ver bien qué es el potencial que tiene esta ciudad de músicos. Pues mira, por ejemplo, en los años 90, la gente, o en los años 80, cuando la gente no tenía formación de música moderna, aquí había conservatorios, gente que tocaba clásico, pero la gente que tocaba en grupos, que tenía muy poca formación de música moderna. Ahora mismo los chavales, ahora mismo hay en esta ciudad un montón de chavales de músicos increíbles, que tendrían sitio en locales para tocar, que podían dinamizar la ciudad. Nosotros, por ejemplo, cuando solemos tocar, aparte del casco, yo en el casco te puedo decir la experiencia que tengo con los extranjeros que vienen. ¿Cómo agradecen? ¿Cómo valoran la música? Sí, sí, sí. O sea, cómo la gozada que es que se te acerque un extranjero, un guiri, ¿no? Sí, 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 sí. Y te pida, oye, puedes tocar ese tema de Miles Davis, ¿no? Puedes tocar ese tema de Keith Garrett y tal, y si lo sabes tocar, tocarlo, y que luego te lo agradece, o al lado del Buenheim en el kiosco este de Juanjo y tal, ¿no? Que ahí, pues, de vez en cuando nos suelen llamar para tocar, ¿no? Somos la gran familia de músicos de jazzeros y lo habitan, ¿no? Más o menos los conocéis. Sí, pues, Carlos Velasco, Fabiá Carrey, pues, yo qué sé, pues... ¿Salvi, Salvi, Salvi, que no se me ha oído de Salvi Salazar? Sí, Salvi Salazar, bueno, pues, un montón de gente, ¿no? Y tú no sabes cómo valora la gente el estar sentado en la terrazita oyendo a un trío de jazz, y cuando digo un trío de jazz, digo un trío que pueden tocar música de los Rolina, tal, o sea, que no... Pero eso es un valor que no se les puede escapar al ayuntamiento. Eso hay que gestionarlo, hay que gestionarlo de alguna manera. O por lo menos que no pongan pegas, que no pongan palos en las ruedas. Bueno, que la gente también, que sepa si el camión de la basura hace ruido, aquí hay ruidos, no ruidos, sonidos, tal, a unas horas determinadas, no hay razón para no poder hacer con una... Estamos hablando de, además, incluso, mira, de insonorizado o sin insonorizar. Quiero decir, si lo haces por la mañana, si lo haces, pues, el que no está hoy insonorizado, otro puede traer a un violinista, a una violinista, o otro con un violonchelo, o lo que sea, ¿no? Otro puede traer un mago, otro puede traer... O sea, quiero decir, que cada uno... Pero dejar a la gente... Dinamización de... Sí, y ¿sabes cuál es el problema? Que, claro, como no se puede hacer, pues, la gente lo hace en los bares de forma... Porque nosotros en el casco tuvimos que pedir permiso para que se pudiera tocar, ¿no? Pero, claro, como en teoría no se puede tocar un grupo, no puede tocar en un bar, pues, ¿qué pasa? Pues que se hace de manera furtiva, ¿no? Y esto implica que no se puede programar, el bar no puede programar una serie de actuaciones a un mes vista, a dos meses vista, que es cuando realmente, pues, empieza a funcionar la cosa, ¿no? Porque tú sabes que todo esto también es rentable, tiene poco, pero para que sea rentable tiene que tener un recorrido, ¿no? Y hay que facilitar ese recorrido, porque la ciudad lo necesita. No, Rafael, Rafael, gracias... Pues, gracias a ti. Por venir, por dedicarnos tu tiempo, sabiendo, además, también, que tienes que marchar en ruta, porque tenéis un concierto en Madrid. Sí, sí, sí. Y desearte toda la suerte del mundo y el agradecimiento. Gracias, Rafa, y gracias a todas aquellas personas que hacen la visita, no solamente Willy, Iñaki y Fernando, sino aquellos que de vuestras casas, con vuestro apoyo y vuestro aliento, nos animáis a seguir semana tras semana aquí. ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene!